Muy bien, en el Mapuchito Noticias, hoy hablábamos con Juan Carlos Macri, el titular del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Patagones, quien me invitó a hacer la recorrida mañana y me ha dicho que soy parte del cuartel, así que estoy casi agrandado, y casi tendría que decir que era con un colega, el jefe del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de la localidad de Estroela, que además estoy eternamente agradecido todo el año, siempre colaborando con Mapuchito. Beto Sotelo. Beto, gracias por atenderme, buenas noches, y de antemano te digo felicidad para vos y para todos los muchachos de la ciudad del cuartel para el día de mañana. Bueno, buenas noches Raúl, y muchísimas gracias por la salutación. Sí, mañana tenemos un día festivo muy lindo. Contanos un poco cómo va a ser la jornada de mañana para ustedes ahí en Estroela. Mira Raúl, primero que también saludo a, por ejemplo, a Carlito y a todos los bomberos del partido que escuchan tu radio, porque mañana también es un día para todos ellos los camaradas. Bueno, nosotros Raúl, siempre todos los años recibimos a las escuelas, siempre tenemos alrededor de 200, 300 chicos que vienen de la escuela, con gente adulta que después bomberos le da chocolate, le hace tirar agua con los vehículos, con la autobomba, los paseamos en los vehículos oficiales. Pero bueno, este año, debido a que venimos con el 30 aniversario, que es el sábado, y después que también tenemos a varios bomberos con esta ola gripal, ¿viste? Que tenemos, tengo varios bomberos con resfrío, gripe, garganta, un poco tos, entonces, bueno, más vale que a esos chicos estén en cama, y después el resto también tenemos nuestros trabajos particulares, y estamos muy abocados al 30 aniversario, que es el sábado. Entonces, bueno, con el personal decidimos, porque la gente siempre quiere ver a los bomberos de alguna u otra manera, decidimos a las 12 del mediodía hacer un toque de sirena de un minuto, y ahí salir con todos los vehículos en una caravana por toda la localidad, tocando sirena y saludando a la gente, y mostrando a los chicos principalmente, que son los que nos quieren ver a los bomberos voluntarios. Más o menos como lo vamos a hacer nosotros acá en Patagones. Sí, sí, por lo que escuché, es medio parecido, también he hablado con otro jefe que van a hacer lo mismo, aparte, esta ola de frío tampoco nos ayuda mucho. Hoy estuvo lloviznando, y mañana no, sino va a estar medio parecido, entonces, no puedo hacer ir a los chicos, a los bomberos y bomberas al cuartel, porque, bueno, sería perjudicar su salud, y capaz que no los tengo disponibles para el día del sábado, que se va a hacer el 30 aniversario, y se va a festejar también el día del bombero, todo junto, con una cena baile en Salón Cooperadora. Bueno, ¿y cómo va a ser la actividad el sábado, precisamente en esa cena baile? Bueno, eh... ¿Va a ser tu última cena como jefe del cuartel? Sí, ni me lo digas, porque ya se me empiezan a caer las lágrimas. Me imagino. Sí, sí, yo hablo mucho con los chicos, bueno, anoche, anteanoche tuve una reunión con todo el personal, ya comunicándole que voy a renunciar al jefe de Corpo Activo, y por ende voy a pasar a ser bombero de reserva, porque ya estoy jubilado. Creo también que esta decisión que he tomado, porque el jefe se puede quedar, Raúl, aunque esté jubilado. Pero bueno, esta decisión la he tomado con mi familia, con mi esposa, con mis hijos, pues son 27 años de servicio, en los cuales mi hijo tiene 28 y mi hija 26, y entonces toda mi carrera de bombero, más de la mitad de mi vida, con todo el crecimiento de mis hijos, también uno, al dedicarle tanto tiempo al cuartel, pierde otras cosas, ¿no es cierto? Y a su vez también le hace perder a su familia otras cosas, como puede ser una salida de fin de semana, unas vacaciones, tardía, y bueno, creo que uno ha dejado su, o deja, todavía no me he ido, ¿no?, pero deja su granito de arena en esta institución que uno ama, y bueno, y como le decía a mis bomberos, anteanoche como que tengo la cabeza partida al medio, en donde una parte me dice que siga, y la otra que ya tengo que dar un paso al costado. Pero bueno, ya lo tengo muy decidido, aunque me duele en el alma, porque me duele muchísimo dejar, no me voy del cuartel, porque uno sigue siendo bombero toda la vida, y lo van a llamar ante una situación de emergencia, o donde lo necesiten, y ahí voy a estar, o para ir a comer un asado, o para ir a dar clase, o lo que me necesite. Pero, bueno, uno ya no está más en la actividad, ahí de todos los días. Entonces, estos últimos dos o tres meses, te digo la verdad, Raúl, es durísimo, es muy duro, hasta me ha cambiado el carácter, porque cuando caigo, que me estoy yendo, no lo puedo asimilar todavía. Pero bueno, sé que ese día va a llegar, sé que el sábado para mí va a ser muy emotivo, en el sentido de, como vos decías recién, tantos años en la jefatura, 20 años dando vuelta a la jefatura, me ha tocado ir a muchas radios, hablar contigo muchas veces, en la fiesta tener que hablar, representar a esta institución, entonces, de un día para otro uno que lo deja, qué sé yo, para mí es muy doloroso, pero bueno, lo voy a tener que hacer y así será. Seguro. Beto, ¿y sabés quién es tu reemplazante, seguramente? Sí, 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 porque yo, la verdad, renuncié, se lo dije a la comisión directiva ya el año pasado, hace unos cuantos meses, pero uno quiere lo mejor para la institución y para el cuerpo activo. Entonces, bueno, todo ese tiempo nos hemos tomado, junto con los demás integrantes del cuerpo activo, para ver quién tiene ganas de agarrar la jefatura, de los que tienen jerarquía, y eso no como es la legalidad de que hay que hacerlo. Pero bueno, todos saben el tiempo, el estrés, y todo lo que te lleva a ser jefe, porque si vos querés representar bien a tu institución, vos tenés que ir a los actos, tenés que ir a las reuniones, tenés que atender a la gente así como vos que llamás a Raúl, después todo lo que es emergencias, sos el responsable, tenés que dedicarle muchísimo tiempo a las reuniones con comisión, es mucho el tiempo que vos le dedicas, y tenés que tener ganas para eso y el tiempo, como bien te lo decía recién. Entonces, bueno, más allá de que a todos les gustaría ser, pero por supuesto, como te lo dicen los mismos chicos, a mí me encantaría, Beto dice, pero bueno, a veces no me dan los tiempos, tengo los chicos chicos, sé lo estresante que es eso, por ahí mi trabajo no me lo va a permitir, bueno, son muchas cosas que una persona tiene que tener para agarrar la jefatura. O sea, no digo que no pueden ser todos, no, 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 pero uno también es un poco el psicólogo de todos los bomberos, es el nexo entre la comisión y el cuerpo activo, o sea, tenés muchísimas responsabilidades, que si vos las querés llevar como se deben, le tenés que dedicar mucho tiempo. Y bueno, por suerte, ahora hace poquito tiempo, bueno, sí, una persona, habían algunas, pero bueno, una tomó la decisión, después se informó a comisión directiva, comisión directiva lo analizó con el resto de personal jerárquico, y bueno, así es como se llegó a que va a haber una persona reemplazante, que también el día de la fiesta, así como yo me voy a estar despidiendo, seguramente la comisión protocolamente, ¿no es cierto?, va a estar anunciando de quién va a ser la persona que esté a cargo de la jefatura del cuartel, porque después de la fiesta, la semana siguiente, a los 10 días, es donde yo hago la renuncia indeclinable, y ahí a los dos días tengo que hacer, pedir mi pase a reserva. Eso es para que sea todo legal. Lo de la fiesta va a ser un poco protocolado. Está bien. Y, bueno, no sé si me va a hacer una pregunta, Raúl. No, 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 seguramente decía, esto del sábado ya vamos a saber quién va a ser tu reemplazante, se va a conocer de manera oficial, digamos. Sí, 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 se va a conocer de manera oficial, y está lindo porque está toda la gente, la mayoría de la gente de la localidad de Ströder, donde ahí se va a estar enterando, porque al ser una localidad chica, y nosotros es una institución que la gente quiere mucho, entonces, bueno, es una buena forma de nosotros ya estar informando a la localidad de lo que va a suceder, ¿no? Porque si la institución cumple 30 años, y yo he andado 20 años en la jefatura, como que se acostumbra a ver la cara, ¿no?, del jefe. Seguro. Y, bueno, ya en pocas semanas más ya no va a estar, entonces la nueva jefatura va a tener todo mi apoyo, porque son muchos años de experiencia, y la misma persona ya me lo ha pedido. Para mí es un honor que me mantenga así, porque a mí me encanta y amo lo que hago. Pero bueno. De cualquier manera, para muchos vas a seguir siendo el jefe por el respeto que te has ganado durante tantos años, ¿no? Sí, posiblemente, porque, bueno, viste, Raúl, que cuando uno, bueno, yo en el caso mío que hace este trabajo, vos como periodista, que yo, vos haces continuamente tu trabajo, lo seguís haciendo, lo seguís haciendo, y por ahí, en este momento en que mucha gente está enterando que me voy, viene y te empiezan a decir cosas, que se yo, y bueno, y por ahí es donde vos caés y decís, pucha, sí, hemos hecho, entre todos, por supuesto, más allá que uno ha sido el jefe, hemos crecido mucho y la gente te lo reconoce, ¿no? Te lo dice a vos porque sos el jefe, pero, bueno, es representante de toda la institución del cuerpo activo. Pero, bueno, entonces ahí empezás a caer y decís, no, pucha, el grano de arena está bien puesto, ¿no?, en la institución. Y, bueno, y ahí seguiremos, ¿eh?, seguiremos. Y con respecto a la fiesta, que vos me preguntabas, que ya me ha hecho dos entrevistas, las entradas limitadas, bueno, hace diez días que ya se han agotado las entradas, y, bueno, gracias a Dios, va a estar el salón lleno, y ya que me lo preguntaste, es el sábado a las veintiuna horas, que, bueno, ahí ya la gente va a estar entrando, o, bueno, vos vas a estar ahí también, que, bueno, vas a estar haciendo unas filmaciones, me dijiste. Seguro. Así que, bueno, va a ser todo muy lindo, muy familiar, porque es una fiesta privada, no entra nadie al baile, entonces, familiar, privada, y, bueno, para que todo el mundo se divierta y, bueno, y nos acompañe en nuestro día, ¿no?, el día sábado. Seguro que sí. Beto, quiero agradecerte profundamente, seguramente vamos a mantener el contacto, digo, porque cambia el cargo, pero no la persona, y sabemos de tu hombría de bien, por lo tanto, solo quiero agradecerte por todo tu aporte, acompañamiento durante todos estos tiempos para con Mapuchito, creo que tampoco, que está de más decirlo, pero te vas vos, pero el que venga, tendrá el mismo espacio, tiempo y lugar para seguir trabajando con nosotros, Mapuchito, si yo no me pertenece ya, es un poco de todos ustedes también, así que, este, el nuevo jefe tendrá el mismo lugar que has tenido vos, y estaremos a disposición de él, como así también tuya, para lo que consideres oportuno y conveniente, independientemente del cargo o no que te toque ocupar. Bueno, Raúl, yo te agradezco las palabras, ya le he dicho, le he informado a la próxima persona de la jefatura, del tema de Mapuchito, del acompañamiento, del respeto que siempre ha tenido con nosotros, con los bomberos, siempre el respeto, te lo digo, cuando, aparte de cuando uno habla, cuando pasa algo, de llamar en el momento que hay que llamar, son varias cosas, ¿no?, las que uno analiza en ese momento, y, bueno, agradecido, muy agradecido, porque, para nosotros, tener así un lugar en donde expresarlo, en donde mostrar y poder dar y explicar a la gente lo que hacemos y cómo trabajamos, bueno, esta es una de las principales formas de mostrarlo, que es con la radio, y, bueno, siempre agradecido. Bueno, un abrazo grande, nos estaremos viendo el sábado. Listo, Raúl, un abrazo muy grande, y que la pasen bien. Gracias, igualmente, hasta pronto. Feliz día mañana. Muchas gracias. Hasta pronto. Muy bien, así hablamos con Beto Sotelo, que está cumpliendo sus últimas horas al frente del cuartel de bomberos voluntarios de la localidad de Estroder. El 2 Comunicaciones se agrandó, cambió de local, y tiene lo más variado en productos para sus clientes. Tecnología en celulares, audio y video. Reparamos tu celular. Visítanos en nuestro nuevo local de Colón 361 de Viedma. Lo que no está en el 2 Comunicaciones, no existe. El 2 Comunicaciones, Colón 361 Viedma. Metalúrgica SaoCore. Somos fabricantes de cortinas metálicas, de aluminio y acero inyectado, automatización de portones, cortinas estándar, blindadas, microperforadas, acero inoxidable, galvanizadas, ventas de motores y repuestos, con un servicio post-venta y todo asesoramiento personalizado. Comunicate al 292015308027 o encontrarnos en Facebook como SaoCore o en nuestro local, Antártida Argentina 3396, San Antonio Oeste, Río Negro. Porque lo más importante es lo que hay detrás de la cortina. Bicicletaría Marcelo. Amplia variedad de bicicletas. Los mejores precios. Todo en accesorios. Además, mantenemos y reparamos tu bicicleta con atención personalizada. Te asesoramos porque somos ciclistas igual que vos. Visitanos sin compromiso en 7 de marzo 176 de Patagones o en Caseros 1314 de Viedma. Bicicletaría Marcelo. Cementos del Valle. Precio, caridad, sin competencia. Llamá al 2920476681 al 521532 Parque Industrial Carmen de Patagones. La Luisita, fábrica de pastas artesanales. Tenemos las pastas tradicionales pero también innovamos con nuevas pastas y sabores. La Luisita, a la vanguardia. Desde la comarca para la región. 25 de mayo, 455 Viedma. Mini Mercado Raíces. Carnicería, verdulería, almacén, kiosco. Abierto todos los días. Colón y Lorenzo Martínez, Patagones.